Algunos miembros de la comunidad educativa, entre ellos los alumnos, los principales afectados, manifiestan que son muchas las dificultades que viven por los problemas de las redes de alcantarillado. Por momentos se ven obligados incluso a recibir clases en otros espacios. Salinos, hay veces decirle a los profesores que nos colabore con algo siquiera para llevarnos a un salón, a otro, o que van a esperar. Hay veces ya manique a fumigadores, pero eso antes del sol va más, entonces no sirve para nada. Hay veces estamos en clase y como que ventea y está haciendo mucha solicitud, el borotea ese olor y hasta a las profes les toca venirse con nosotros porque no nos soportamos. Muchas molestias deben enfrentar docentes y alumnos, por ejemplo, los malos olores a los que les ha tocado acostumbrarse. Dolor de cabeza, que uno quede hueliendo mal también. Hay veces hasta nos marea, nos da dolor de cabeza. Aquí la dificultad hace ratos y es muy grande es lo de los malos olores que causa lo del alcantarillado. El alcantarillado parece ser que no tiene buena caída, entonces todo se queda depositado alrededor de los salones y me imagino que por debajo también habrá alcantarillado. Todas las personas afectadas piden una pronta y duradera solución a los entes encargados, pues los perjuicios son muchos. Los bomberos vinieron y nos colaboraron, le pusieron unas mangueras, pero eso fue terrible porque entonces se devolvió toda esa materia fecal y todo eso por los tubitos que suben hacia los lavaplatos, se salió por todos los alcantarillados, se salió toda esa materia fecal. En comunicación con la Secretaría de Educación, igual con las empresas públicas, nos manifestaron que ya pusieron en conocimiento de la gobernación y los contratistas esta situación. En respuesta, se ha manifestado que podría tratarse de manejos inadecuados de la red interna, aunque también es posible que los diseños no se hayan hecho como estaba contemplado en la construcción inicial. Gracias por ver el video.